hola a todos que tal yo soy Ro y en esta ocasión seguimos con seasons of the time aquí estamos con nuestro amigo Zorzo alias la semilla conforme a un zorrito y nos dirigimos justo al tercer altar que es el de... a ver hicimos el de otoño y el de primavera no hicimos el de invierno y el de primavera vale este es el de otoño que es el que está en la parte de abajo así que vamos a ello y aquí estamos, tenemos que coger las cosas de aquí, o sea el tema es que claro, yo estaba jugando porque os dije yo voy al altar y luego allí nos vemos y de repente me he encontrado cayendo por aquí y esto es lo que tengo que hacer y entonces he dicho no, no, tengo que grabarlo y aquí estoy, madre mía que mareo en serio me estoy agobiando me voy a la mitad ahí está ahí está bien, bien, bien ahí están todos o sea, me parece que puede ser el altar más fácil de todos los tiempos así que, pues estaría listo este altar ya despertamos a este guardián o no, a ver ahí está, altar sumergido no, 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 no Sí, ya nos ha quedado claro Que eso era lo que iba a pasar Pues sí, efectivamente eso es lo que le pasaba Que se pensaba que debes abandonarla y la ha liado muchísimo Y yo tengo que estar arreglando todo el desastre que ella ha hecho, claro Vale, vamos a coger esto Y nos vamos, no sé dónde ha salido aquí, está el transporte Espera, voy a... este también No sé si esto me lleve directamente a... Yo quisiera ir ya directamente al... del guardián del verano Pero no creo que me llevéis tan lejos, ¿no? Me va a tocar ir a mí Seguramente Bueno chicos, como me va a tocar a mí ir a pata porque ya me lo veo venir Nos vemos ahora en un ratito chiquito Bueno chicos, pues ya estamos por aquí Estamos en la cima En realidad tenemos que ir al árbol A... creo que allí es donde está el altar Pero antes tenemos que hacer esto para que se active ¿Os acordáis que cuando... Despertamos al último guardián se nos activó este árbol flotante? Y entiendo que es para algo Se está moviendo Pero se mueve un poco hacia ninguna parte, ¿no? ¿Puedo hacer algo? Ah, vale, ese es el símbolo de la primavera Ok ¿Y ahora qué? ¿Me vas a llevar? ¿O va a ser igual? Ah, vale, vale Jolín Vale ¿A dónde me llevas? Ok Eh, tú Invierno Epa, epa ¿A dónde vamos? ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me cachis! ¿Estas flores las he activado? Sí Ah, vale Oye ¿Vuelve? Vale Eso me pasa por... Por ser una ansiosa De tener tanta prisa Es mejor esperar Vale A la Hop Otoño Ok Pues aquí estamos Vale ¿Tú quieres la primavera? A ver ¿A dónde me llevará todo esto? No tengo ni idea ¿Se ha parado? Está volviendo, ¿no? ¿Será que tengo que saltar hacia la izquierda? Pero no sé Porque no voy a estar adelante Bueno, yo salto Vale Vale ¿Qué tenía que saltar a ese? ¿Qué pasa si voy por aquí? A ver Ay, mira Aquí hay hojitas de estas Ay, mira Tengo ahí un bichito de estos que rompen Vale Pues tú romperás Me imagino A ver Que a ti te gustaba alguna estación Sube Ahí Y ahora Ahí Rompe Muy bien Uy, casi me caes encima, ¿eh? Ah, mira Espera, ven aquí Claro, claro Ven ahí Y creo que me sale un árbol Contigo No, no Pero a ver Yo creo que es que subas Ahí Muy bien Y ahora Te plantas ahí Bueno, un poquito más aquí No, no, no Tanta ya ¿En serio? Ahí Pero bueno Tan difícil no puede ser esto, ¿eh? A ver ¿Será que es otra cosa Lo que tengo que hacer? Le damos aquí No, claro Tú sacarás agua Para que crezca el árbol ¿Qué? Claro Porque así Me darás nieve Pero no sé Si servirá para Opa Te la has mandado a Narnia A ver No O sí O tienes que subir A ver Vale Vale Pues ha subido ahí Pero ahora la que tiene que subir Soy yo Y Tengo yo muy claro Que yo pueda subir Porque si tú no me ayudas Árbol Vuelve No, es que el árbol no me puedo subir Ay, mira Que hay florecitas Espera Que ahora me puedo subir Vuelve, vuelve Bueno, a ver A ver A ver si puedo subirme Ahí Muy bien Ahora me llevas para allá ¿Y tú qué haces aquí? Ana de cántaro Ops ¿Aire? ¿Entonces? No Es que se ha roto Es que Yo creo Uy va Creo que esto Se tenía que plantar ahí Abajo ¿Y cómo lo hago Para que me salga otra? A ver ¿Y cómo lo hago No, no, no. No, no, no. No, no. Estaba súper convencida de que era abajo. No sé por qué. Venga, vale. Pues llevadme. Vale, hop. Vale, primavera está bien. Gracias. Más florecitas del logro. Espérate un segundo que si no... Ahí. Vale. Epa. El botón. No, no tengo que ir para allá. Me parece que sí o no. Vale. Otro teletransporte. No sé a dónde, sinceramente. Pero creo que hay que ir también para la derecha. A ver si viene el árbol. O no. ¿Vienes o qué? No ha venido. No, claro. Necesito el árbol. Eh. Nooo. Ahí está el... El coso ese del logro. Venga. Que tengo que echarme una cabezadita. Que estoy súper cansado. Pero... Pero... Basta. No, 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 no. Ay, por favor. Vuelve. Vuelve. Ahí. Bien, bien. Bien. Y ahí. Preparados, preparados. Ya. A dormir la siestita. No van a ser solo los guardianes, ¿no? ¿O qué pasa? Vagos. Sí, tal vez. Y patrónas. ¿Cuál es mi� y le grifo? ¿Vas giantinha que se metas en la baiga? ¿Cuál es la especie? He hecho si puede. Pero bueno. Escucha y aprende. Lo sé, lo sé. Es difícil, lo siento. No es una disculpa que quiero de ti. Solo quiero que entiendas la importancia de una vida. Exacto, como la del zorro. No tenemos un animal, solo que sea necesariamente. Si está en peligro, o si el santuario lo necesita, por ejemplo. Pero mientras esperas para que lo entiendas, intentaré evitar los animales de venir a nuestra bosque. Sueño aéreo. Pues este es uno de los coleccionables. Quedan tres más. Hay que echarse la sexta en tres sitios más. Pero bueno, eso no es lo primordial. Lo haré después, pero lo principal es... ¡Ostras! Lo de los... Los altares. No, pero quiero ir ya a la zona del árbol. Del tronco. Que ahí es donde tendremos... Tendremos ya... Que conseguir las piezas para ese... Ese altar. Por aquí. Bueno, pues ya estamos por aquí. Hemos llegado a la fronda, que es donde se encuentra el árbol. El tronco. Y aquí es donde tenemos que hacer el siguiente altar. Vale, nos queda una pieza. La otra, sinceramente, no sé en qué momento la ha conseguido. Que no tengo ni idea. La otra... La otra... A lo mejor ese me lleva, ¿no? A ver. Pésame aquí. Aquí abajo, ¿es? No, eso es que me lleva para arriba, ¿no? Claro. Esto... Me sube al piso de arriba. Por aquí, quizá. Aquí. ¡Olé! Qué rápido, así me gusta. Me parece que activar estos dos altares han sido mucho más fáciles que los otros. Lo único, se tarda más este, porque hay que hacer primero lo del coleccionable para que esto se active. Pero fuera de eso, han sido mucho más rápidos estos dos que los del vídeo anterior. A ver... Ahí, aquí... Aquí... Ahí está la mosca. 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 No es tanto que me interese verlo con mis propios ojos, es más que quiero que me devolváis al zorro. Me parece que si voy a donde está la mosca, que creo que es abajo, me puedo teletransportar directamente al santuario, así que voy a intentarlo. Venga, vamos. Creo que es en el piso de abajo de este... No, en el siguiente. O sea, dos pisos más para abajo. Vamos, alta. Por aquí tampoco. La de veces que habré estado ya aquí y todavía me pierdo. Por aquí. No. No. No era. Pues entonces tiene que ser en la zona de arriba. Ah, no sé que es que haya desaparecido, pero yo me acuerdo que hubo una vez que me teletransporté sin querer al santuario. Vale, pues entonces por aquí. Venga, que ya casi estamos. Ya vamos a ver el verdadero ritual de las estaciones. Qué emoción. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿En serio no? Pues ala, nos vamos andando, como siempre. ¿Habremos llegado ya? Sí, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Por aquí no es, Gulpino. Por aquí. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. ¿Veis? Esto es el coleccionable. Eso de ahí. Ay, mi cerrito. Gracias, ¿no? Son 100 euros. Que comiencen los huevos del hambre. Todos. Estamos en subida. No, no. Ni, ni. No. Ni. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ¿cómo que no podéis? No, ¿qué dices? ¿Me están tomando el pelo? ¿Que termina así? No, 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 pero si yo lo sé, no les ayudo. Anda y que los den por saco. No me lo puedo creer. Vale, vamos a tranquilizarnos porque creo que hay otro final, porque me pareció ver en los logros como uno que ponía este no es el final o algo así y luego otro que tenía que ver con el final. Así que es muy probable que si hago los otros tres coleccionables que faltan podamos revivir al zorro. Así que voy a ponerme directamente con eso porque yo me niego a que este sea el final del juego. Me niego en absoluto. Vamos, que me han tenido aquí haciendo el canelo de un lado para otro para ayudarles para que para este final y que tiene esto de especial. Nada, estoy en shock. Vale, me voy a calmar. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero a mí esto no me parece un final. O sea, no, no, es que no. Y como yo me pongo a hacer eso y luego no cambio el final, yo ya, este juego, no, no, no quiero saber más de él nunca. Y ya está, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. En fin, chicos, me voy a ir despidiendo por aquí porque si no voy a seguir así pum, 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 todo el rato con lo mismo. Espero que lo hayáis disfrutado, aunque dudo que os haya gustado este final porque es que no, no tiene sentido. Y nada, bueno, ya me lo diréis en los comentarios. Yo voy a ponerme enseguida con lo otro y a grabarlo a ver si puedo hacer algo por modificar esto. Y os lo traigo en el próximo vídeo. Así que hasta entonces, chao. Chau.